Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del Club de Inversión. Hoy vamos a hablar de la rentabilidad de la bolsa a largo plazo. Pero antes de entrar en materia os animamos a que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para recibir todos nuestros nuevos vídeos a medida que los vayamos publicando. Y recordad que encontraréis la transcripción del vídeo, así como todos los enlaces mencionados en el mismo, la descripción que aparece más abajo. Pues bien, dicho esto, en este vídeo vamos a ver cuál es la rentabilidad de la bolsa a largo plazo y más concretamente, si es cierto que la bolsa siempre sube a largo plazo. Así que para conocer la respuesta te animamos a que te quedes con nosotros hasta el final del vídeo. Como veremos a continuación, la respuesta a la pregunta ¿Es cierto que la bolsa siempre sube a largo plazo? depende de a lo que nos referimos con el término bolsa. La respuesta breve es que mientras que los índices bursátiles sí tienden a subir a largo plazo, no es el caso para las acciones individuales, salvo con otras excepciones. Como vamos a explicar ahora mismo, no se trata de una contradicción, puesto que existe un motivo económico detrás de esta respuesta. Cuando hablamos de bolsa, hablamos de índices bursátiles. Por ejemplo, el índice SP500, uno de los índices más importantes y seguidos del mundo, está basado en la capitalización bursátil de las 500 empresas más representativas de Estados Unidos, aunque muchas de ellas tienen ventas en todo el mundo entero, como es por ejemplo el caso de Apple. Se trata de una ponderación de estas empresas, pero todos los meses hay nuevas empresas que entran y otras que salen del índice, pues el índice tiene que representar siempre a las empresas más representativas de la economía estadounidense. Por eso es dinámico. Es por eso que ciertas empresas que tuvieron gran importancia en el pasado, pero que hoy en día están en declive o que han desaparecido por completo, no forman parte del índice SP500. Algunos ejemplos famosos son, por ejemplo, Latua, Arthur Andersen, Enron, Compact, Lehman Brothers o incluso Dell. El índice, por lo tanto, es dinámico, como decíamos, y se basa en las empresas que, en este momento dado, están creando riqueza en Estados Unidos. De hecho, es precisamente el hecho de que sea un índice dinámico que excluye a las empresas en declive e incorpora a empresas con fuerte potencial, lo que hace que el índice siga subiendo. Pero también hay ciclos burxátiles y crisis económicas que afectan por igual a las empresas, estén o no dentro del índice, como el propio índice, como podemos ver en el gráfico que aparece a continuación en la pantalla. Constatamos dos cosas con este gráfico. La primera es que el índice ha experimentado varias fuertes bajadas. Un claro ejemplo fue el Black Monday en 1987, cuando el índice bajó 20,47% en una sola sesión. Otros ejemplos fueron el fin de la burbuja de las .com a principios de los años 2000 y la crisis de la subgrame en el 2008. El segundo elemento que podemos constatar es que, a la larga, el índice tiende a subir a un ritmo medio cercano al 7% anual. Además, constatamos que las bajadas se compensan con creces en los meses y o años siguiendo a las bajadas. Lo mismo ocurre con muchos otros índices bursátiles. A continuación vemos, por ejemplo, el Nasdaq. Vemos que también hubo una fuerte caída a raíz de la explosión de las burbujas de las .com y de la crisis de la subgrame, aunque en este caso fue un poco inferior. Pero, en general, hay una tendencia alcista del índice. En el siguiente gráfico constatamos exactamente lo mismo. Se trata del índice FTS100, que es el índice principal en Reino Unido. En este índice también vemos que, con la excepción de las dos fuertes bajadas a principios de los 2000 y 2008, existe una tendencia alcista del índice. La principal excepción a esta tendencia alcista de los índices bursátiles a largo plazo es el índice Nikkei 225, que es el índice de Japón. Lo podemos constatar claramente con el gráfico que aparece ahora en pantalla. El principal motivo es que este índice solo está compuesto de empresas japonesas cuyas ventas se concentran casi exclusivamente en Japón, pues tienen muy poco negocio internacional. Y, como es bien sabido, la economía japonesa lleva arrastrando problemas económicos desde hace décadas, lo cual conlleva que el índice lleva tanto tiempo sin levantar cabeza. Otro ejemplo de índice con menor exposición global que los índices analizados anteriormente es el CAC 40 de Francia. En este caso, aunque sí muestra una tendencia alcista de fondo en su conjunto, esta no es tan clara como, por ejemplo, el caso del SP500 o del Nasdaq. En conclusión, los índices que representan la economía mundial sí suben a largo plazo. En cambio, no se puede decir lo mismo de los índices que representan empresas activas principalmente en un único mercado nacional o que tengan exportaciones, pero éstas sean limitadas respecto a las ventas nacionales. Tampoco se puede decir lo mismo de las acciones individuales, como vamos a ver a continuación. Ahora que hemos hablado de la rentabilidad de la bolsa, es decir, de los índices a largo plazo, vamos a ver cuál es la rentabilidad de las acciones individuales a largo plazo. Os adelantamos que la situación es bastante diferente cuando nos paramos a analizar el comportamiento de las acciones individuales a largo plazo. Todas las acciones siguen un ciclo. Al principio tienen una fase de despegue lento, que se acelera paulatinamente. A continuación se aprecia una fase de madurez o estabilización y, a menos que la empresa desarrolle nuevos productos, va a entrar en una fase de declive. El curso de sus acciones en bolsa va a seguir un ciclo de vida bastante similar. Es precisamente por esto que es incorrecto decir que las acciones individuales suben a largo plazo, puesto que la mayoría de ellas experimentan un declive al final de su ciclo. Sólo las acciones de unas pocas empresas excepcionales suben a largo plazo porque han sabido adaptarse a las necesidades del mercado y sacar nuevos productos. Dos claros ejemplos son Apple y Amazon, que están demostrando una excelente habilidad para adaptarse a las exigencias y necesidades cambiantes de los consumidores. A continuación vemos en pantalla el curso de la acción de Apple desde 1980. Vemos que ha tenido tres pequeñas caídas, pero que siempre ha sabido remontar con más fuerza. Exactamente lo mismo podemos decir de las acciones de Amazon que desde el 97 han crecido. Y de hecho, de nuevo, vemos en este caso que desde el 2015 se aprecia una aceleración en el aumento del precio de cotización de la acción. Así pues, como decíamos, a largo plazo las acciones individuales no tienden a crecer. En cambio, a corto plazo sí es posible encontrar muchas empresas cuyo valor bursátil aumenta precisamente cuando se encuentran en la fase de crecimiento y consolidación. Por lo tanto, a corto plazo son estas las acciones que debemos buscar. Al respecto, te recomendamos que veas el vídeo sobre la increíble historia de Nicholas Darbar que te vamos a dejar el vídeo enlazado en la descripción de este vídeo donde explicamos cómo seleccionar este tipo de acciones. Vamos a concluir este vídeo con una pregunta. ¿La rentabilidad de la bolsa a largo plazo es siempre positiva? Como hemos visto, la respuesta dependerá de si nos estamos refiriendo a un índice bursátil o a acciones individuales. En el primer caso, sí se puede decir que la rentabilidad de la bolsa a largo plazo es positiva. En cambio, no se puede decir lo mismo de la rentabilidad de las acciones individuales pues en su gran mayoría siguen un ciclo y al final del mismo su cotización acaba decayendo. Si a raíz de haber escuchado este vídeo te convence la idea de invertir en bolsa pero no sabes por dónde empezar, te recomendamos nuestro otro vídeo donde encontrarás 20 consejos para empezar a invertir en bolsa. Y si ya estás invirtiendo en bolsa pero no estás totalmente satisfecho con tu broker te animamos a que te pases a Interactive Brokers. En este otro vídeo que vamos a dejar enlazado en la descripción de este vídeo explicamos por qué consideramos que es el mejor broker del mundo para invertir en bolsa. Pues bien, esperamos que te haya gustado este vídeo y que hayas entendido bien la diferencia de la rentabilidad a largo plazo de los índices bursátiles y de las acciones individuales. No dudes en decirnos qué te ha parecido este vídeo dejándonos un comentario. Si quieres que hagamos más vídeos de este estilo dale por favor a me gusta y no olvides de suscribirte al canal para recibir todos nuestros nuevos vídeos. Muchas gracias por adelantado y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.